hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error que aparece en windows update ok actualizaciones automáticas con un código error que dice 0 x 800 7000 y 2 o 0 x 800 7003 bueno lo que debemos hacer es lo siguiente vamos acá inicio en la parte acá donde dice para el de control le damos clic ok luego de ello después de haber dado en panel de control vamos a acá al buscador acá arriba y le damos herramientas administrativa ok le damos enter y nos va a aparecer acá esta parte acá y le damos clic ok si no lo buscamos directamente acá en inicio en el buscador para el caso de windows 8 windows 10 o windows 7 también colocamos herramientas administrativas acá y le damos enter y se nos va a abrir esta ventana que estamos viendo este instante luego de ello vamos a cada donde dice servicios le damos doble clic servicios y luego de ello vamos a buscar una opción que dice windows update o actualizaciones automáticas acá va a estar esto ordenado alfabéticamente por lo tanto debemos ir a la parte de abajo acá donde dice windows update vamos a darle clic derecho y le vamos a dar donde dice detener ok cuando lo hayamos detenido vamos a cerrar todas estas ventanas ok y vamos a inicio equipo nuestro disco local luego vamos a donde dice windows luego vamos a una carpeta que dice software distribución le damos doble clic de allí vamos a donde dice data store y vamos a eliminar todos los archivos que están dentro de la carpeta de textores ok sólo los archivos que están dentro de la carpeta de textores quiere decir que no vamos a borrar la carpeta de textores no le damos doble clic y seleccionamos todos los archivos le damos clic derecho y lo eliminamos ok ok y después vamos para acá atrás y vamos a buscar la carpeta que dice doula que está debajo de datos de textores no doble clic seleccionamos todos los archivos que tenga la carpeta doula y los eliminamos ok luego de eliminar dichos documentos o archivos vamos a inicio en el buscador escribir nuevamente herramientas administrativas le damos enter y vamos nuevamente a servicios de allí vamos a windows update lo seleccionamos le damos clic derecho y este le vamos a dar acá esta opción que dice iniciar a mí no me aparece habilitada dicha opción iniciar porque yo no había detenido el windows update ok le damos iniciar y veremos que nuestro esos errores no van a volver a aparecer más nunca bueno amigos espero que les haya servido este si no no les sirvió me lo dicen para yo hacer un vídeo explicándole otro método para solucionar este error por favor denle me gusta eso no cuesta nada compartanlo en sus redes sociales suscribanse a mi canal si quieren ver más vídeos así como este o mejores que éste no olvides suscribirte así que me despido ustedes hasta luego no 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 no